Música Bueno el segundo día como se ponen las cuentas fuimos a Guatapé Fuimos a Guatapé, cuanto fue el monto que se nos fue en Guatapé Bueno promedio de plata Pagamos el taxi desde la casa Hasta el terminal del norte Que nos valió 10 mil pesos Depende el trancón, todo eso pues varía mucho el precio 10 mil, 12 mil por mucho Desde ahí fuimos hasta la cabina Bueno donde venden boletos Cabina 9 y cabina 13 Es donde venden viajes a Guatapé Nos valió 18 mil Pero lo negocié en 15 mil pesos Simplemente como por el grupo que allá no íbamos 4 Entonces ustedes están como que no voy de afán No algo así o no, ayer más barato Y pues, bueno eso, negociamos en 15 mil pesos Nos saldrá 60 mil pesos el viaje para los 4 15 mil pesos por persona Y de vuelta ya serían 30 mil Llegando a Guatapé Nosotros no nos bajamos de la Pira del Peñol Sino fuimos hasta el pueblo Guatapé En donde pues queda toda la historia Nos bajamos desde el bus y pagamos 25 mil pesos Simplemente subir y ver y que hay por allá Venden pues de tomar Venden también mucha artesanía Y pues ya Hasta ahí usted puede hacer el tour si quiere a Guatapé No pagar lo que viene siendo el bus, el monotaxi y la Pira del Peñol Y listo, pues eso conoce El almuerzo vale entre 10 mil, 12 mil y 15 mil Así como se dieron cuenta nosotros pagamos un servicio de lancha De lancha deportiva privada El servicio es costoso Si usted es bueno negociando O tal vez la persona que vaya a hacer el servicio en ese momento sea flexible Usted puede conseguirlo hasta en 140 mil pesos Que es lo mínimo que ellos lo dan Si pues la persona le negocia hasta ahí Normalmente en Guatapé vale 180 mil Y en la Pira del Peñol lo cobran a 200 mil pesos el tour Por donde le muestran pues Como viene siendo la casa de James Acaba bajando el video, ¿no? De la casa de James, la casa de Ospina La casa de Amparo de Zabales Que la mansión de los Gacha Bueno, Pablo Escobar La casa de Pablo Escobar La discoteca de Pablo Escobar Que el pueblito, el antiguo Peñol Bueno, muchas, muchas cosas Que el tour más o menos dura una hora, hora y media Bueno, este es el promedio que se nos dio Ustedes y nosotros nos metimos al lago Normalmente eso no lo hacen los guías Los que llevan la lancha no lo permiten Pues porque ellos van haciendo un servicio diferente Nosotros nos metimos al lago Pues porque la lancha ocurrió un problema Y pues mientras solucionaban eso Nosotros nos metimos al lago Ya por último Pues nosotros no nos dio tiempo No nos dio tiempo para conocer Pues lo que fue la Comuna 13 La zona turística de la Comuna 13 Nos dijeron todos los grafitis No pudimos conocer el Parque Arby No pudimos conocer el Planetario El Jardín Botánico Pues nos faltaron varias ventas comerciales Pero en sí Lo importante Pues como lo más turístico Pues sí lo vimos, ¿no? Igualmente nos tuvimos más dos días para conocer Entonces Si usted va a viajar Le recomiendo más tiempo Que para tal vez Arrigen el apartamento una semana Para que puedan conocer bien Muy bien y tranquilo Es un poquito inseguro en la noche Así que no recomendarle sacar celulares No sé si se me escapa algo Si algunos tiraron conmigo Algo que podamos recomendar Acá abajo en los comentarios Entonces Aquí va a estar apareciendo Obviamente El precio Presupuesto que se dio Yo la verdad llevé Más o menos 500 mil 400 algo 450 algo 80 algo Por ahí Ya aparte de hospedaje Vuelos Aparte de hospedaje y vuelos Ya entonces En eso Venía incluyendo El puerta a puerta Y qué Y pues Taxis Alimentación Todo eso Entonces Para que se hagan un Se hagan un presupuesto Si van a viajar En grupo Individual En pareja Si les gustó el video Decirles que Like Se lo envían a algún conocido Para que quiera viajar Dejen un comentario Igualmente acá Por si quieren saber algo Se suscriban Si aún no lo están Y no siento más Chao F***a Yeah Chau 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 Gracias.